Conociendo al Espíritu Santo También lo que ha de venir El Espíritu Santo no sólo nos va aproximando a la verdad de Dios, sino que, por anticipado, nos indica las cosas que han de venir. Jesús lo aseguró. Dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, nos adelantaría las cosas que han de venir. Se trata del don de profecía. El Espíritu Santo, por medio de los profetas, va preparando a la Iglesia para acontecimientos que vendrán. Pero la profecía no sólo se refiere al futuro, sino también al presente. El Espíritu Santo nos hace comprender el porqué de muchos acontecimientos actuales. El profeta sabe leer los signos de los tiempos. Rubén Darío a los profetas los llamaba torres de Dios. Los profetas son las verdaderas torres de Dios, llevados por el Espíritu Santo. Son como vigías que en lo alto están siempre observando el horizonte. Por eso se anticipan en porvenir a la Iglesia cerca de lo que está por venir. Gendel afirmaba que cuando compuso el Aleluya del Mesías, había visto el cielo abierto. Los profetas son las torres de Dios. Se dejan conducir por el Espíritu Santo y por eso son los primeros en captar los signos de los tiempos, las señales que Dios hace a los hombres para que puedan encontrarlo y seguirlo. Es emocionante meditar en la obra tan bella que el Espíritu Santo realiza en la persona que lo recibe. Pero en la Biblia, categóricamente, se hace notar que esos beneficios no son para todos. Así como Jesús resucitado solamente se manifestó a los que lo amaban. Así también el Espíritu Santo, únicamente se manifiesta plenamente a los que cumplen los mandamientos y guardan la palabra de Jesús. Esto lo subrayó muy bien San Pedro el día de Pentecostés, cuando las personas vieron las maravillas que había obrado el Espíritu Santo en las personas. En los discípulos que salieron del cenáculo, les preguntaron que qué habían de hacer para poder participar de sus beneficios. San Pedro les contestó que, en primer lugar, tenían que arrepentirse de sus pecados y luego someterse al bautismo. Esa es la clave para ser llenados por el Espíritu Santo, para que las promesas de Jesús se hagan realidad en nuestra vida. Hay que comenzar por purificar el vaso que debe ser llenado por el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo se va a derramar en un vaso sucio. Cuando la persona inicia por purificarse de todo que desagrada a Dios y comienza a dar pasos hacia Jesús, al punto comienza a experimentar los ríos de agua viva que brotan en su corazón. El Espíritu Santo, entonces, ya no es el símbolo de una paloma, sino el abogado, el paráclito, que nos viene a sacar de apuros, el experto, que nos concede sabiduría y discernimiento, el consolador, que nos llena de gozo y de esperanza. Eso debe ser el Espíritu Santo en nosotros, tal como lo vieron los apóstoles después de Pentecostés. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti. Amén.